bien seguimos con esta parte 3 de 3d real en photoshop quiero hacer énfasis en que los cambios que uno le realice a cualquier elemento en su origen pues se altera automáticamente y podemos ver el resultado de una forma tridimensional vamos a verlo para que me pueda entender es decir que este es el origen esta es la forma tridimensional por ejemplo si yo quito esto y coloco otra forma por ejemplo esta forma y le doy a guardar vemos como esto se actualiza automáticamente en mi gráfico tridimensional esto nos da un sinnúmero de ventajas creativas si yo por ejemplo le aplico una configuración x a una forma y si quiero hacer cambios sin que se pierda todas esas configuraciones tridimensionales que yo di puedo hacerlo editando el origen pero esto no es lo que quiero mostrarle en este vídeo en este vídeo le quiero mostrar algunos presets algunos 3d predeterminado que trae el photoshop vamos a eliminar esta capa y vamos a crear una capa desde cero y simplemente para aplicar estos estos gráficos tridimensionales de manera preestablecida pues nos dirigimos al menú 3d 3d y aquí seleccionamos nueva malla a partir de capa y aquí tenemos lo que son los presets en este caso yo elegí botella de vino y automáticamente aparece este reset de botella de vino ahí lo ven yo puedo utilizar también a esta miniatura de vista priva acá para ver la relación existente entre una vista y otra es más para hacer comparativa y lo van y puedo intercambiar si lo deseo ahí cambiaron ahí cambiaron las vistas de acuerdo aquí vemos también que si vemos en este 3d vemos que este elemento se conforma por varias mallas 1 2 3 la etiqueta la botella y la tapa si le doy un clic a cada una de de esta vemos que tiene propiedades diferentes que puedo manipular si lo deseo de forma individual como lo lo que estamos viendo en pantalla y retrocedemos perfecto perfecto cambio de vista cambio ya está bien entonces aquí yo también puedo hacerle cambios por ejemplo yo quiero hacerle cambio a la etiqueta le doy un clic aquí y pues aquí tenemos las propiedades de la etiqueta en material existente el brillo el reflejo todo eso aquí incluso yo puedo ir a usar otro material perfecto y aquí le puedo editar la textura y lo que yo pongo aquí se verá reflejado en dicha textura no importa que sea una imagen o un garabato como en este caso yo estoy haciendo le doy a guardar cierro este archivo y veamos que tal vamos a y veamos que tal vamos a a rotar esto a ver si podemos apreciar no en este material no se pudo apreciar nada vamos a ver otro ok en este ok vamos a ver si en este se puede apreciar algo le damos a guardar y ahí si podemos verlo deduzco que el material que usamos previamente al ser tipo cristal pues no se le puede añadir ningún tipo de pintura o modificación a otro con textura más solida si se le puede hacer cambios y lo que ustedes están viendo en pantalla que grabo cualquier cambio le doy a guardar y se actualiza automáticamente en photoshop hasta aquí este video